Ahí estamos, aquí en Banda 3.0, recordando muchas frases fuertes en las cuales Herbolio deja claro su postura, su mirada, que nunca es liviana, sino bien fuerte y bien clara. Esa coherencia, esa reflexión, esos mensajes profundos, esa valoración a la humanidad, es realmente emotivo y conmovedor y tenemos la visita de personas que también van a dar su testimonio, y muy valioso por cierto, nos visita el padre Humberto González, conocido como padre Umbi, él es jesuita, es de la orden de la compañía de Jesús, gracias padre Umbi por venir. Y Gabriel Castelli, que no es sacerdote, pero siempre muy cercano a la iglesia, integra el Consejo de Administración de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y también es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, y que también tiene para dar su mirada. Y también tenemos, por Skype tenemos al padre Roberto Dabusti. No, no es sacerdote tampoco, pero estuvo al lado del padre de Herbolio, justamente, el Papa. Pasa, ahora, recién le decía a Hugo Bergoglio, su primo, que no sabemos, le decíamos el cardenal, el padre, el Papa, hay que decirle el Papa. Sí, y Francisco, que de todos decíamos primero, y me enteré anoche por un programa de la radio. Así que lo podemos saludar. Perfecto, Roberto Dabusti, buen día. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Soy padre, pero de cuatro chicos. Ah, muy bien. Padre de cuatro chicos, y estás en Salta, haciendo trabajo social a través de las empresas, en el área de responsabilidad social, pero nos interesa hoy puntualmente tu vínculo con Francisco, su santidad, durante siete años que estuviste al lado de él, junto a él, en un área tan importante como es comunicación. Sí, así es. La verdad, todavía me embarga mucho la emoción, como creo que tantos argentinos, ¿no? Yo, siendo estudiante, en 1994 empecé a trabajar en la Catedral de Buenos Aires, y, bueno, ahí lo conocí, no siendo arzobispo todavía, sino que era, estaba Monseñor Cuarrachino, y él era el obispo coadjutor, digamos, del que lo sucedería. Y estábamos en la Secretaría de Prensa, trabajaba con el padre Guillermo Marcó, y, bueno, trabajábamos y tratábamos de hacer algo por la prensa, hasta que un día le dije a Guillermo, tenemos que hacer algo y presentarle un proyecto, porque acá hay que atender a la prensa, hay que empezar a trabajar, yo desde mi afán de estudiante, ¿no?, y desde mi fuerza de estudiante, así que presentamos un proyecto mirado desde la teoría de la comunicación y de la doctrina social de la Iglesia, que hablaba concretamente de la necesidad de crear los obispos oficinas de prensa y atención a la prensa. Y así lo empezamos a hacer, lo hicimos a través de, bueno, todos los Tedeum, las Semanas Santas, todas las misas que tuvimos, tanto del jubileo del 2000, en la 9 de julio, las confirmaciones arquidiocesanas que se hicieron en el Monumento a los Españolos, donde se confirmaron más de 50.000 personas, no sé si recuerdan. Claro. Así que llevo en mi corazón todos esos recuerdos, la verdad que emocionan. Roberto, cuando ayer, bueno, ¿te enteraste dónde estabas, cómo lo tomaste, con quién hablaste primero? Mira, te vas a reír, yo estaba en una reunión y me llamo a mi mamá, salgo de la reunión y no encontraba un bar con televisor prendido, entonces me fui a un supermercado. Mira. Y me puse en la góndola que estaba el televisor prendido y se me acercó el encargado del supermercado, así que con él compartí la alegría. Te quería vender el televisor y vos querías, no, callate que yo quiero escuchar lo que dice. Sí, sí, y cuando dijeron Jorge Barium, yo dije, no, no puede ser así, y él me dice, pero ¿qué pasa? No, desvergón, yo le digo. Y yo estaba emocionado, la verdad, lloraba de la emoción y... Lloraste, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí. ¿Qué enseñanza rescatás, recordás, te viene a la mente como una postal, si decimos ahora, bueno, su santidad, el Papa Francisco, ¿no? Exacto. Primero su nombre, Francisco, marca justamente lo que él quiere decir. Él, con cada palabra que diga, que dijo y que va a decir, marca algo. Eso, tengámoslo en cuenta, él no dice una palabra así, porque sí. Sus homilías, las homilías, por ejemplo, del Tdeum, que las preparaba meses antes, con parábolas. Veamos, si entran a la página del Arzobispado de Buenos Aires, van a tener todas las homilías de él de los últimos años, y van a ver frases duras como en el 2001, cuando estábamos en plena crisis, ¿se acuerdan que pasaban los presidentes día a día? Él dijo una frase tan dura como, todos lloran al muerto, pero nadie lo quiere cargar. Fíjense, busquen las homilías. Pero una cosa para destacar, creo que es, y todos vamos a coincidir, es en la humildad. Pero es inteligente y humilde, cosa que a veces es difícil de combinar. Él era un hombre llano, un hombre que iba a una reunión en subte, en colectivo, que hoy ya lo vemos en los medios de Roma. Las limusinas las dejó de costado y se fueron en una combi, me parece, por lo que pude leer. Ayer sale sin, creo que se llama la estola, creo que se llama la estola que es, bueno, él sale sin ella. Y lo primero que pide es que recen por él, ¿no? Claro. Roberto, vamos a seguir charlando aquí, aguardanos en línea, por favor, así compartimos. Con el Padre Umbi, ¿qué es ser jesuita? ¿Por qué él elige el nombre Francisco según tu mirada también? Bueno, dos cosas, ¿no? Ser jesuita es responder un poco a un llamado, un llamado dentro de la iglesia, que fue inspirado a un fundador, a Ignacio de Loyola, hace cinco siglos, y que tiene también una impronta, una identidad, un carisma, un trabajo concreto. Y lo de Francisco en estas horas, he escuchado muchas versiones. En realidad él todavía no dijo por qué eligió. ¿Se discute eso de Francisco de Asís o Francisco Javier? Yo creo que no hay diferencia. La figura de Francisco de Asís es muy conocida, sabemos de quién se trata. La de Francisco Javier también sabemos de una característica común, que es la renuncia a todo y la humildad. La humildad y la entrega por la misión. Que perfectamente pueden combinarse estas dos figuras en ese nombre. Gabriel, desde tu mirada, ¿cómo crees que va a incidir la presencia, la nueva llegada del Papa en la iglesia, en la iglesia universal, en la iglesia argentina? Es difícil decirlo todavía, pero realmente lo que uno espera es que de la manera en que él vivió todos estos años, pueda contagiar ese mismo estilo de sencillez y de humildad dentro del Vaticano. Con lo cual el testimonio del Vaticano creo que es un reflejo muy importante hacia el resto de las iglesias. Me parece que para Argentina tiene un impacto muy importante por el hecho de sentir orgullo de que es argentino y que esto puede ser un renacer de la fe en nuestras comunidades. Pero yo siempre digo que lo más importante es que la verdadera transformación de la iglesia va a venir de la mano de los laicos. Que somos el corazón de la iglesia, la mayoría de la iglesia la formamos los laicos y la iglesia es una suma de iglesias particulares donde las renovaciones pueden venir desde afuera, la necesidad de la reforma, pero el mayor protagonismo de los laicos, de las mujeres dentro de la iglesia, es una puerta que tienen que abrir los obispos y esencialmente los sacerdotes. Ese es el gran desafío que tiene la iglesia hoy. Tenía que ser de Latinoamérica el Papa, según la mirada de muchos, era así. Yo creo que el hecho de que sea Latinoamérica es muy sano porque realmente Latinoamérica es uno de los continentes que mayor cantidad de cristianos concentra, de católicos concentra, pero a la vez también es el continente más desigual. Entonces realmente mucho se le critica a Benedicto XVI, pero la primera encíclica que él pronuncia está vinculada con la caridad y el servicio a los más pobres. Entonces realmente la traducción de Deus Caritas es Dios es amor en la vida concreta de la iglesia es una responsabilidad y un compromiso de todos. Entonces la doctrina está. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Es el gran desafío de todos los que formamos parte de la iglesia. Padre Umbi, anoche tuve la posibilidad de escuchar un programa de la radio de ellos desde San Miguel, que ahí está el corazón, parte del corazón del país, de los jesuitas. Y haciendo referencia vos a tantos testimonios de personas que conocían, lo habían conocido como párroco en su momento a Jorge Bergoglio. Compartir eso, que viviste anoche hasta tarde, muy tarde, por eso queremos agradecerte que estés aquí. No, por favor, anoche me ocupé un poco del rol de ustedes. De periodista. Estuve de movilero, recorriendo por ahí casas, lugares de personas que lo han conocido de cerca. Y uno se sorprende, se sorprende por la variedad de personas, de historias, de lugares y un testimonio común. El padre Jorge, yo incluso anoche repetía varias veces, le van a decir Francisco, el papá Francisco, no, seguir haciendo el padre Jorge. Sí. El padre Jorge trabajaba con nosotros. Bueno, esa era la característica. No era el patrón, no era el jefe, no era el que llevaba a cabo todo, el que dirigía, sino el que acompañaba. Y que sea jesuita, ¿qué significa para vos, personalmente? Y es un poco que te toque en la familia, que sea alguien de la familia, ¿no? Claro. También llama mucho la atención de golpe el poder estar en lugares donde uno dice, bueno, acá estuvo, acá vivió. Claro. Esto, hay huellas suyas todavía en nosotros. ¿Cómo te traté vos? También en una situación particular, estaba en una reunión en uno de los colegios donde estoy trabajando y fueron un joven, uno de los chicos que trabaja conmigo, me mandó un mensajito de texto que decía, vemos papá, y nada más. Entonces, bueno, empezamos a buscar, era cuando había salido el humo blanco y después me dio tiempo de llegar a mi casa. Ah, ¿pudiste llegar a tu casa para volver? Llegué porque no estaba lejos y la reunión ya estaba terminando y ya no había clima de reunión. Claro, chao, vámonos. Y cuando llegué fui a la sala de televisión de la comunidad, estaba uno de los hermanos jesuitas ahí mirando, que se formó también con Jorge. Y cuando salió el nombre, me dijo, dijo Bergoglio, ¿no? Sí, sí, hubo como esa duda, ¿no? Claro, porque al decirlo en latín, fue complicado. Cuando dice Jorge Mario, todos básicamente van por ese lado, pero después como que quedó la duda y era, incluso en los noticieros, yo estaba mirando los noticieros y dijo, era la pregunta, y dijo, lo primero que te pasó, ¿te vino una imagen a la mente? Muchas imágenes, muchas imágenes de mucha historia concentrada, de conocerlo. Cuando yo me hice jesuita, ya Bergoglio no estaba en la compañía como jesuita, sino ya como obispo en aquel tiempo, y entonces la relación fue distinta, pero yo puedo decir que en estos 20 años de jesuita que tengo, siempre, siempre hubo una huella, una historia, personas que lo conocieron, hay rastros de él por todos lados. ¿La orden jesuita cuántos años tiene? Tiene casi 500 años, está cerca de cumplir los 500 años. Y recién le preguntaba a 17.000 integrantes, ¿no? Aproximadamente, sí, sí. De la compañía de Jesús, 17.000. Y Gabriel, ¿cómo te enteraste vos ayer? Yo estaba en el auto, escuchando la radio, en verdad ya sabía que había salido humo blanco, pero tardaba como una hora, no terminaban de decir quién era. Claro. Decía, ¿por qué tanta? Se estará arrepintiendo, pensaba yo. Y cuando lo nombraron, esa sensación de decir, no, no puedo crearlo, no puede ser. No. Un shock total, porque en el fondo, digamos, creo que lo que jugaba en contra de Bergoglio era su edad, nada más, porque si no realmente creo que... O sea, la otra votación había salido segundo. Se dice, ¿no? Se dice. En verdad nunca se sabe a ciencia cierta, pero el hecho de que realmente dentro del colegio cardenalicio tiene un gran ascendiente Bergoglio era conocido, y eso se sabe. Ahora, por su edad, también se pensaba que yo podía jugar en contra, con lo cual, aparentemente, entre todas las posturas que debe haber habido al momento de las consideraciones que deben haber hecho, yo creo que él justo estaba en una posición ideal como para representar las posiciones de los dos lados, ¿no? Vamos a hacerle una última pregunta a Roberto, así también lo podemos despedir. Luis. Y te pregunto, Roberto, ¿cómo era trabajar con él, básicamente? Mira, era, como te dije recién, una persona muy humilde, es un hombre común, digamos, capaz iba a hacer una reunión en subte, tomaba al colectivo, y el día a día con él era muy ameno, bueno, la verdad, trabajábamos mucho, él, la verdad, pensaba y escribía cada una de las cosas, yo me acuerdo de haber hecho comunicados o gacetillas de prensa, que a lo sumo te cambiaba una o dos palabras de la gacetilla, y cambiaba totalmente el sentido, o le daba una profundidad a la palabra, por eso les digo, estemos atentos a cada una de las cosas que diga, y como decía Gabriel recién, que te mando un abrazo, Gabriel, ya que estamos. Gracias, Roberto. Él le va a dar lugar, yo creo, también a los laicos, ¿no? Porque tenemos mucho para hacer y la Iglesia somos los laicos también. Eso creo que va a descontracturar un poco la figura del Vaticano y de toda la lejanía, digamos, hasta quizá alguna vez escape y ande por las calles de Roma, ¿no? Roberto, bueno, queríamos compartir este espacio con vos y sabemos lo movilizado que estás y, bueno, que tengas la posibilidad de acercarte algún día en la vida, en la nueva vida de Francisco y poder tener ese reencuentro que seguro que va a ser muy gratificante para vos y tu familia. Seguro, así espero. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y gracias por el tiempo. Gracias a vos, Roberto. Padre, ha tenido en los últimos tiempos, ha estado confrontando permanentemente con el gobierno nacional, Bergoglio, y la sensación es que por su postura va a seguir confrontando, no con el gobierno, digo, en general, él no va a callar nada. ¿Podrá ser, crees? ¿Podrá él? ¿Podrá ser lo que se propone? ¿Le será muy complicado dentro de todas las formalidades que tiene el Vaticano que quizás no se pueden transgredir? Hay una característica de Bergoglio que une a esta confrontación la prudencia. Y uno puede decir, es un hombre prudente que ha dicho mucho en todos los años de exposición pública que conocemos. Y a la vez, también, dentro de esa prudencia y además de su denuncia constante, también es un hombre creativo para la expresión. De la misma manera, como decía recién, de que no sería raro verlo por las calles de Roma escapándose un poco del protocolo, no sería raro también que pueda decir lo suyo sin salirse del esquema romano, sin salirse de las formas, pero que pueda denunciar sus verdades y hablar de una verdad que yo creo que en muchos casos también el mundo quiere escuchar. Gabriel, ¿qué don rescatás, resaltás o te viene así a la mente, al corazón, cuando decimos Francisco? Sobre todo es el despojo, la sencillez, lo esencial de la persona, que es la entrega. Creo que eso es lo que más a mí... y el hecho de haber podido romper con toda una época. ¿Y qué te pasó, ustedes conociéndolo, cuando en muchos lados, a mí me llama mucho la atención a la página 12, lo apuntan con su relación con los militares, incluso ayer hicieron circular por Twitter, yo digo que estas cosas son... solamente en Argentina pueden pasar. Pusieron una foto en la que él supuestamente le daba en la misa a Videla y en realidad era otro, no era él. ¿Qué les pasa a ustedes cuando les pasa esto, cuando pasa estas cosas? En mi caso, la verdad que me da mucho dolor y mucha bronca, porque en el fondo creo que eso es algo injusto. Es muy difícil realmente determinar el comportamiento de las personas, pero en un momento como este, buscar un hecho de dudosa comprobabilidad, me parece que no suma en nada. Con todas las virtudes que tiene el ser humano, buscar solamente esta bajeza me parece muy imprudente. Dos cosas. Por un lado, el estado de ánimo ayer del país. Yo la verdad es que pensaba durante mucho tiempo, hace cuánto que no vivimos una alegría como esta. Y esta alegría que uno veía que se transmitía también en otros lugares, en Latinoamérica. Y que en cierta forma es un argumento también a favor de que todo esto que se ha dicho no es cierto, no es verdad, no. Y por otro lado también, cuando uno ha tenido la posibilidad de interiorizarse, de investigar, de hablar con algunas supuestas víctimas de estas entregas y que han contado su versión, su verdad, muy distinta a la que hoy conocemos. Bueno, uno dice, hay momentos donde uno tiene que hacer el perdón, dejar que descarguen todo lo que quieran descargar y enfrentarse a la realidad que hoy nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Sí, que no empañar algo tan trascendente, tan loable de una persona llena de condiciones. Siempre decimos, no, no se llegan a determinados lugares de casualidad, ni por suerte, ¿no? Ese factor acá no existe. Es por capacidad, por dones, por espiritualidad, por talento. Entonces, no empañar, siempre decir, y rescatar todo lo bueno, ¿no? Está clarito. De todas maneras, vos antes mencionabas algo que me gustaría hacerte un comentario. Cuando decías el nivel de confrontación de Bergoglio con el gobierno, yo creo que en el fondo no hay un estilo confrontativo con el gobierno. No, no, el no callar, básicamente. Viste que muchas veces el de decir, en vez de decir querida, es el de decir, no, mirá qué pasa esto. Pero las denuncias, en el fondo, es a toda la sociedad. Sí, sí, claro. Solamente al gobierno, en el sentido de cuando hay situaciones de injusticia, es un deber esencial de la iglesia, realmente el hecho de evidenciarlas. Porque en el fondo, si no, estaría callando algo que le corresponde de propio, que es la defensa de los derechos elementales de la persona. Y en este caso, muchas cosas que sean en la dignidad. Yo creo que una de las ventajas, uno de los anhelos más grandes es que esto sirva en nuestra patria, la posibilidad de saber que tenemos un nuevo Papa, para recrear la amistad social. Esta necesidad tan grande que tenemos de disminuir el nivel de confrontación de bandos y saber que es posible construir juntos con una única dirección, que es el bien común de todos los argentinos. Y ese desafío es de todos, no es solamente de la iglesia, no es solamente del gobierno, no es de las organizaciones ni de los partidos políticos, es de toda la sociedad en su conjunto. Y a eso creo que es el gran llamado, esta posibilidad única que tenemos, de saber que tenemos un Papa latinoamericano y argentino. Gracias, Gabriel. Gracias. Padre Gumbi, gracias. No, por favor. Si quiere cerrar con alguna oración o con lo que quiera, lo puede hacer, encantado. No, unirnos a la oración en este momento de agradecimiento de toda la iglesia y hacer el mismo pedido que hacía el Padre Jorge cada vez que se encontraba con alguien. Recen por nosotros. Sí, gracias. Gracias, Paula. No, sí. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Hay más banda 3.0, está Susana Barraínoso por allí. Y ya vamos a hablar también hasta de los libros, de las películas, de todo lo que tiene que ver con el Papa. Gracias. 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 Gracias.